¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasada, si no estoy mal, comienzos de la semana pasada en una de estas reuniones tan interesantes que hemos tenido de preguntas y respuestas. Tratamos un tema que el título que hemos puesto hoy a este devocional trata de ilustrarlo como esta aparente o supuesta rivalidad, conflicto, colisión de competencias entre la ciencia, específicamente la ciencia médica y la sanidad divina. En esto no debemos llamarnos a engaño de ninguna manera y yo debo ser absolutamente claro, categórico y presentártelo con una luz meridiana. Para que no te vayas a desviar en esto, ni a derecha ni a izquierda. Empiezo por decirte absolutamente no. No, tú me escuchaste una frase más o menos, no es textual, pero decía algo como ve al doctor, ve a donde tu médico creyendo en el Señor y te la subrayo, eso es lo que hay que hacer. O sea, si tú vas a desplazarte de un lugar a otro, entonces debes tomar un tren, un barco, un avión, si es Nemesio, un copetran, un taxi, un cohete, o sea, una motocicleta, una bicicleta, una patineta, un vehículo y te vas a desplazar. Si alguien te dice, no, pero ¿por qué viajó Santiago Pozo a España en un avión? ¿Por qué no tiene fe? ¿Por qué no se quedó como Felipe, que fue traspuesto cuando fue llevado por el Espíritu, que lo llevó a Soto, que lo llevó a donde estaba el eunuco, funcionario de Candace? Sí, nosotros tenemos textos bíblicos que nos presentan gente que el Espíritu la levanta, Jesús fue levantado, Enoch también, Elías también, Pablo dice que no está seguro si fue en el cuerpo o no, pero también salió volando. Bueno, muchas personas han tenido experiencias de esa, pero déjame decirte lo de la manera más sencilla, cuando vayas a ir del punto A al punto B, pues busca tu copetran o tu avión o tu barco o tu tren o tu bicicleta, pero no esperes ser traspuesto, no es que Dios no trasponga personas, sí lo ha hecho, ahí está escrito, ahí está relatado, sí. Y si vas a cruzar el mar, pues si puedes, en un avión o en un barco o en un submarino, no esperes a que se abra, porque la Biblia dice que se abrió, entonces tú quieres ir en moto al otro lado. Lleva la moto, pero en un ferry, ferry es un barco que lleva vehículos, automóviles, microbuses, camiones, busetas, motocicletas, pero el hecho de que esté en la Biblia no quiere decir que cada vez que tú quieras viajar, se va a abrir el barrio. Si una señorita quiere quedar embarazada, yo le aconsejo que tenga relaciones, pero en la Biblia dice que el Espíritu puede hacerlo, sí, yo te doy el consejo, no sea que te quedes esperando. Yo quiero ser madre, pero los hombres son muy bandidos, estamos de acuerdo. En lo segundo, en que son bandidos, pero no en lo primero, no te vayas a quedar esperando que el Espíritu Santo te vaya a engendrar un hijo como lo hizo con María, por ejemplo. No, porque es posible que te quedes así. Entonces, en ese mismo orden de ideas. Tienes una necesidad médica, ve al médico, esa es la palabra más sencilla. Tienes una necesidad oftalmológica, ve al oftalmólogo. Tienes necesidad de un peluquero, ve al peluquero. Tienes necesidad de manicurista, ve al manicurista. ¿Por qué no oras por los ojos, por los dientes, por los... ¿Por qué vas a todas las cosas más? ¿Por qué no? ¿Por qué vas a vacaciones? ¿Por qué no dices, no, yo vacaciones no voy, yo voy a Cristo, que Él es mi reposo? Y Él me hace descansar. Entonces, ¿por qué piensas en vacacionar? ¿Para qué comes? Si no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mira, yo te ministro palabra de alimento y no comas. No, te mueres. Te mueres, o sea que una desviación es ser materialista, mundano, hombre natural que no perciba las cosas del espíritu. Y otra desviación es el otro extremo, es espiritualizar las cosas al punto, al punto que te lleves a un extremismo, a un fundamentalismo fanático. ¿Dios puede sanar a alguien? Claro. Hemos visto sanidades por decenas, centenas y millares y decenas de millares a través de 46 años. Pero, ¿cuál es el derecho de las cosas? Que la mesa tenga las patas hacia abajo, no patas arriba. Que las medias vayan primero y los zapatos después. No las medias encima de los zapatos. Sobre todo si son zapatos de tacón puntilla, pues va a ser bastante complicado ponerte las medias después. Lo mismo. Porque me preguntaban, como yo les dije ese día, tengo muchos amigos médicos. Y, bueno, un poco desconcertado porque, sí, ¿será que sí? ¿Será que el hermano está diciendo que ir al médico es falta de fe? No, es el derecho. ¿Tienes hambre, vas a un restaurante? ¿Tienes un corte de tela para mandar a hacer un vestido? ¿Vas a donde un sastre o donde una movista? No, pero está escrito que el Señor hace túnicas de pieles. Señor, sé tú haciendo el vestido. Voy a imponer las manos a la tela para que haya el milagro y tú nos vistas. No, no creo. Creo que se va a quedar ese rollo de tela ahí mucho tiempo. Mejor llévaselo a un sastre o a un ministro. Y si tienes necesidad de un examen médico, de una radiografía, de una tomografía, de una evaluación, de lo que sea, pues vean de los profesionales, de la salud. Ve. Ahora bien, cuando vayas, ve con fe, ve creyendo. Ora por ti, ora por el médico, por la médico que te esté viendo o que te vaya a ver. Y ora por la junta médica que evalúe tu caso. Y dices, Señor, te pido por estas personas que trabajan por el bienestar de la humanidad, que se han preparado en una profesión que es una especie de apostolado. Todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería. Todos, todos desde el conductor de una ambulancia, un paramédico. Personas que están trabajando por el bienestar de la comunidad y están en un punto muy importante, en una coyuntura muy importante de la edificación de la estructura social. Entonces, necesitan de nuestro reconocimiento, de nuestro respeto y también de nuestra acción de gracias y oración por ellos. ¿Y qué más? Pues que cuando tengas una necesidad médica, me dígame dónde ir. Cuando la ciencia médica diga, no se puede hacer más. Hasta aquí sabemos y hasta aquí nos trajo el río. Entonces, recibimos esos casos. Esos casos. Casos de que no hay posibilidad médica, casos desahuciados. Mira cuántos tenemos, ya no decenas de miles, pero sí tenemos algún par de centenares de casos de personas desahuciadas que fueron sanadas o personas muertas que vivieron. Entonces, bueno, esa puede ser la especialidad de esta clínica. Quiere decir que no vamos a orar, digamos, si te duele la cabeza, tú no vas a decir, Señor, nombre del Señor. Sí, claro, es mejor orar que tomar veneno, perdón, ¿cómo se llama? Drogas genéricas. Claro que sí, pero en líneas generales, pues tenemos que creer en cada profesional que hay sobre la tierra. Tienes un automóvil y está fallando algo en su motor, en su mecánica o en su electricidad, pues lo llevas a un taller especializado en electricidad automotriz o en frenos o en mecánica, lo que sea el problema que esté presentando tu vehículo. ¿Se te dañó la licuadora, la plancha o el televisor? Pues, ¿qué hacemos? ¿Se lo llevamos a quién? ¿Al odontólogo? No. ¿Al peluquero? No, hay especialistas para cada cosa. ¿Y Dios no puede intervenir con un aparato? Claro. ¿Dios no es poderoso? ¿No hay testimonios de que Dios ha arreglado aparatos? Sí. ¿Y Dios ha sanado animales? Sí. Pero para eso están los veterinarios. ¿Intervenciones extraordinarias de Dios? Sí. En todos los campos. Entonces, pues, en su momento habrá testimonio y sabremos cuándo Dios ha preparado de antemano algún caso, alguna obra para eso, para manifestar su poder, su gloria. Una acción de marketing celestial, porque ¿qué hacemos levantando un muerto? ¿Qué hacemos sanando un enfermo desahuciado? Muchas veces esas mismas personas no saben con claridad qué hacer después con su vida. Y continúan básicamente con la misma, pues, con algunos arreglos, la tonería y pintura, que antes no habían estudiado y después estudian, porque no tenían algo y lo consiguieron, una casa, un carro, no sé. Pero el ser, que es lo que tiene que trabajarse, bueno, entonces, esto es el orden de las cosas. Vamos a, no vamos a servir a dos señores. Vamos a ir al médico creyendo en Dios. Cuando los médicos te digan, no, no podemos hacer nada, tú dices, tengo una instancia que todavía no la he agotado. Y es la intervención sobrenatural. ¿Cuándo interviene Dios? ¿Cómo interviene? Interviene, no soy casi que la persona para hacer esa pregunta, porque mi respuesta muy seguramente es no sé. Yo no sé por qué, no lo sé. El 7 de enero del año 2000 fue quizás el día de mayor tristeza de toda mi vida. Y murió mi papá, me murió mi mamá, murió mi abuelita, murió mi hermana Nora. Son personas que he amado entrañablemente. Pero el día en que quedé desconcertado, vacío, con la mayor tristeza que haya tenido en toda mi vida, fue el 7 de enero del año 2000, cuando se estrellaron los hermanos y se mataron. Yo dije, Dios, ¿qué? Yo sentía que caía en un abismo sin fondo. Y ya ha pasado el momento y pasaron las horas. Yo seguí como funcionando con piloto automático, pero por dentro no me encontraba, no me hallaba. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Después de tantos años de predicar, ninguna adversidad acontecerá al justo. ¿Y ellos qué estaban haciendo? ¿Acaso estaban en desorden? No, iban a una reunión de líderes, de pastores, y se estrellan frontalmente y se matan. Como también se mató en un accidente automovilístico la misionera Alanis en Buenos Aires, en Argentina. Pero el impacto durísimo fue el día del 7 de enero. Dios mío, solo Dios sabe cómo me sentí en el entierro de la niña Karen. Era el día que ella cumplía 7 añitos, el día de su cumpleaños. Yo estaba presidiendo su funeral. No, 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 no. Yo prefería ser yo el que estuviera en ese ataúd. Impresionante. O sea, no entendía. Digo, ¿qué es esto? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo entiendo que alguien que se apartó y anda en malos pasos, en mala vida o murmurando. Pues digo, bueno, pues que se enferme. Bueno, que se pudra. Bueno, como que entiendo. O que se mate. Pero no el que esté en el camino de justicia o en sendas de bien. No lo entiendo. El 7 de enero, pues nunca lo olvidaré. Porque empezó el tercer milenio. Pues esperado por todo el planeta. Y el día séptimo, ¡tum! El tatuaje en el alma. Como se marca el ganado. Un hierro candente. No es que una espada atravesó mi corazón. No, eso es elegante. Eso le pasó fue a la Virgen María. A mí un hierro candente como se marca un toro cebú. Así. En el centro del corazón. ¿Y qué dije? Pues gracias, Señor. Pero Dios sabe. Siempre diré gracias. Pero ¿cuánto dolor y cuánto desconcierto? Porque no entendía. Y ya han pasado ya, pues mira. Fue el año 2000. Ya 22 años. Y dábamos para 23. Y muchas de estas cosas no las entiendo. Yo no sé por qué resucita un muerto y otro no. Yo no sé por qué hay hermanos que se van para la tumba y otros se van para la casa. Estando desahuciados ambos. ¿Por qué tenemos hermanos desahuciados en sus casas y hermanos desahuciados en sus tumbas? No lo sé. ¿Tú lo sabes? Dime. No que te imaginas. Porque yo también tengo imaginación. Soy escritor también. No es de qué imaginamos. Si no, si lo sabes. Como cuando Dios le pregunta a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo sobre la faz del abismo? ¿Sabes tú cómo se le ponen linderos al mar, a la tierra, a estatutos? No, no, no. Pues yo tampoco. Yo no tengo más sabiduría que el abejo. Ni que nadie. O sea, soy otro compañero tuyo. Estoy aportando lo que tengo, lo que soy y lo que hay. Pero, entonces, que quede claro. No hay competencia. Dios interviene poderosamente. Pero sobre todo intervendrá si tú vas a toda autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Hay personas que se han preparado médicamente para cuidar de tu salud. Pero poderoso es Dios para cambiar cosas cuando la ciencia dice hasta aquí. Entonces intervenimos. Intervenimos. Ya no baja esa presión arterial. Bueno, miramos. Ya no baja esa temperatura. Bueno, miramos cómo la bajamos o cómo la subimos. Lo que sea necesario hacer lo procuraremos. Entonces, no se dejaremos ni dejaremos de hacer ningún esfuerzo en esto. Porque es vital para todos, ¿verdad? Pero que quede claro. No es, no hay competencia. No hay un choque de trenes en ningún momento. Entonces, cada profesional en lo suyo. Y vamos a todos los profesionales y les damos la dignidad y la honra a todos en cada área del conocimiento y del saber. Y la ciencia médica no va a ser la excepción. Por el hecho de que Dios traslade por el aire a algunos, no vamos a dejar de utilizar los aviones. Por el hecho de que Dios sane a unos, no vamos a dejar de usar los médicos, ni las clínicas, ni los odontólogos, ni los oftalmólogos, ni los nefrólogos, ni nada. Todo tal cual. Espero que haya sido claro. Ha sido corto, pero sí hemos hablado claro. Mañana, por la mañana, un ejercicio de respiración que es disfrutar de la fragancia del jardín musical que nos traiga nuestro hermano Erick. Un fuerte abrazo, una feliz noche y continuaremos edificando piedra a piedra. Mañana tenemos una asamblea muy, muy singular. No te la vayas a perder. Porque con piedras así es que estamos construyendo unidad. ¡Vamos! 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 La justa muerte, todo y vida. Nueva Iglesia soy. 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 Nueva Iglesia soy.